Continuamos. Un poco de miel, un poco de miel, no basta. El eclipse no fue parcial y cerró nuestras miradas. Te vi que llorabas, te vi que llorabas por él. Te vi que llorabas, te vi que llorabas por él. Te vi que llorabas, te vi que llorabas por él. 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 Pero sin vergüenza Era piedra en el agua Seca por dentro Así se siente cuando la verdad Es una palabra Pasa el tiempo Si yo es un lugar normal Ella usó mi cabeza 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 para Gustavo, un aplauso para él y toda la buena vibra. Regularmente. Esto es para que todos la canten con nosotros. Así que quiero ver, aunque es una canción tranquila, una guerra de basura de todos los de este lado. Con todos los de este lado. Vamos a ver esa guerra. Una, dos, tres, vengan. ¡Gracias! 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 ¡Vamos! Un aplauso para ustedes, un aplauso para Cerani. ¡Vamos! 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 Te suplico expresarme en voz Cocinarme lento, comunicarme en el sol Desde que también nadie más con tu cicatriz Díseme Vas a dialogar, buscar en tus causas De reemplazar tu cicatriz Díseme Gustavo, no me estás escuchando, papá 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 ¡Gracias! 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 Permítanme presentarles a Daniel de la Gusana Ciego. Esto se llama Vivo. ¡Gracias! 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 Y por aquí yo que encontré en tus ojos. ¡Gracias! Por aquí yo que encontré en tus ojos. Que yo que perdí en la lucha, conocer la otra mitad es poco, comprender que solo estar es más puro. Me escondré el uniforme del cielo humano, no esperaba tanto resplandor, el fin de amar es sentirse más vivo. Me escondré el uniforme del cielo humano, no esperaba tanto resplandor, el fin de amar es sentirse más vivo. ¡Vive Latino! ¡Se siente vivo! Y como el fuego reflejado en el agua dibujaba partículas de Dios. El fin de amar es sentirse más vivo. El fin del mar es sentirse igual. ¡Vivo! ¡Vivo! ¡Oh! ¡Sentirse vivo! ¡Oh! Conocer la otra mitad es poco, comprender que solo estar es una alma型. Es más puro 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 Ya no hay fábulas en la ciudad de La Puñal Cecilia, tú soy cabrones Me verás caer de corona de represa Me verás caer sobre terrazas desiertas Me desnudaré por las calles azules Me refugiaré antes que todo despierta ¡Tú me dicen! Entre tus piernas Entre tus piernas ¡Vamos, vamos! Entre la mierda Entre la mierda Un hombre a la luz extraña la tierra ¡Hugo Rodríguez! ¡Un aplauso! ¡Hugo Rodríguez! ¡Hugo Rodríguez! ¡Hugo Rodríguez! en la ciudad de la ciudad. Me verás caer como flechas de baje. Me verás caer entre vuelos fugaces. Buenos Aires se ve tan superfícil. Es el destino de Muria. Lo que buscan las felicidades. ¡Y se las sabemos! ¡Vamos! 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 El fuego viene en diluvio, ya no me vuelve a partir. Y mi alimento son las cenizas de una noche larga. No vuelvas, no vuelvas sin razón, no vuelvas. Yo estaré a un millón de años, luz de panza. De las historias pasadas, ya me atún por desabes. Ella conoce mi perversión en una noche larga. Y esa noche es larga. No vuelvas, no vuelvas sin razón, no vuelvas. Yo estaré a un millón de años, luz de panza. No vuelvas, no vuelvas. No vuelvas, no vuelvas. No vuelvas, no vuelvas. No vuelvas. No vuelvas. No vuelvas. No vuelvas, no vuelvas. ¡Gracias! ¡Gracias! Marciano, Hugo, Abulón, Adanofsky, Lino, Paco Guidovro, Daniel, Vampiro, Alex Sotaola, Javier Calderón, Darío, Alonso Arreola, Quique, Federico Fong, El Children, su servidor Chema Arreola-Luca, Sabo, Alfonso André. Gracias a Jordi Puch. Gracias a Jordi Puch, a Andrés Sánchez, a Miguel Ángel Gómez, también a Lourdes Esquipsi por permitirnos darles este regalo. Y bueno, desde aquí esta vibra increíble hacia Buenos Aires, hacia una cama que todavía tiene pulso. Olé, 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 será... ¡Gracias! Estás viendo el Festival Vive Latino 2011. En un momento, regresamos.